Hola, ¿qué tal, Lucero? Te saludo con mucho gusto. Pues bien, el primer round del presidente electo y su equipo de transición con las calificadoras de riesgo crediticio era inevitable. Por semanas, e incluso desde la campaña S&P, Fitch Ratings y Moody's han desaprobado casi en todo las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. El viernes pasado le tocó el turno al plan que tienen para la petrolera nacional y que se basaría en el crecimiento de la producción de crudo con mayor perforación y la construcción de la refinería en Tabasco con la eventual reactivación de las otras seis, además de las pretensiones del presidente electo de reducir e incluso eliminar las exportaciones de crudo, un gran ingreso para el gobierno de México. El propio López Obrador, secundado por Rocío Nález, su futura secretaria de Hacienda, desacreditaron los reportes de las firmas estadounidenses durante el fin de semana, una reacción que no sorprende y no preocupa tanto como la declaración del secretario de Energía actual, Pedro Joaquín Codwell, quien el viernes pasado, al clausurar el foro de la industria química, dijo que lo más grave que pasaría es que Pemex conseguiría financiamiento más caro. Pues total, ya se van. Hay que decir que el cambio en la perspectiva de Pemex no es personal contra Andrés Manuel López Obrador, pues cualquier otro plan que le hubieran delineado a Pemex no funcionaría en el contexto actual en el que vive financieramente hablando. Cuando vaya a cualquier otra empresa que arrastre en un semestre pérdidas por más de 163 mil millones de pesos, como fue el caso de Pemex al cierre de junio de este año, se le complicaría cualquier estrategia. Adicionalmente, la modificación de la perspectiva era inevitable si tomamos en cuenta dos factores. Uno, que en el periodo de 2013, a la fecha, la producción de crudo de Pemex cayó alrededor de 30% y que la solución fue cerrar la llave a los proveedores y seguir creciendo la deuda. Y dos, que precisamente este nivel de endeudamiento se duplicó durante la actual administración a más de 100 mil millones de dólares. Otros ingredientes a la bomba que le está estallando al gobierno de transición y que no precisamente tomaron en cuenta las calificadoras, fue que durante este sexenio el encumbramiento de la corrupción como rector de la petrolera, materializado sin lugar a dudas en el caso Odebrecht, que sigue, por cierto, en un limbo informativo que reafirma las sospechas sobre su origen. Cierto es que las calificadoras solo hacen su trabajo, cuestionado en muchas ocasiones, pero aplicando un rigor metodológico a su escrutinio. Sin embargo, es de cuestionarse por qué la baja en la perspectiva de Pemex vino en este momento y no durante los recientes seis años donde simplemente no pudieron o no quisieron levantar a la petrolera nacional. Regresamos contigo.